Saludo grande, amigos del Jonronero. Tito Escobar, Bambino Sedano, en esta cápsula sobre el análisis de lo que está pasando y que podría pasar eventualmente en caso de que la Liga Mexicana de Béisbol, Tito Escobar, tenga que prolongar su calendario hasta quién sabe cuánto y que esto provocaría que choque con la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Te imaginas ese escenario? ¿Qué podría pasar? ¿Cómo visualizarías esa cuestión? Mira, hola a todos, primero que nada, es que mira, dentro de todo lo que no se ha dicho, pues entonces hay que sacar probabilidades. La Liga Mexicana absolutamente ni ha sesionado, ni ha dicho que va a pasar, pero yo no veo la posibilidad de recortar un calendario y si veo esa posibilidad de que ellos extiendan al mayor número de juegos, no sé con el tema de tocar la invasión, pero si tuvieran que tocar el mes de octubre, es natural, el mes de octubre, hablo del mes de octubre, yo creo que sí lo van a tocar, ese, ese nada más lo pudieran estar tocando los equipos de Liga Mexicana de Béisbol, cada quien tiene que ver por lo suyo, hay una gran relación ya, ahora sí, entre la Liga Mexicana de Béisbol, la Liga Mexicana del Pacífico, pero aguántame las carnes, cada quien tiene sus intereses, la Liga Mexicana tiene que reactivar, la Liga del Pacífico, afortunadamente para ellos no están pasando por ningún problema grave porque no tienen liga ahorita, están sesionando y están tomando determinaciones, pero los otros deberían de estar jugando, entonces cuando esto se reactive, creo que hay una probabilidad muy grande, y a ver cómo la manejan, de que si extiende Liga Mexicana, pudiera invadir calendario del Pacífico. Sí, para ser honestos, Liga Mexicana de Béisbol anunció que en mayo se estaría iniciando la temporada, pero esta situación del coronavirus, coronavirus, honestamente, nadie sabe hasta cuándo va a terminar, por lo menos en México, se aplaude, y se tiene que seguir el ejemplo de lo que se ha hecho en Corea, donde prácticamente ya son mal las personas que se curan por día, a las que resultan infectadas, pero en México esto apenas comienza. Entonces, viendo el escenario de un posible choque de calendarios, yo lo más sano que vería es que seguían por lo que está haciendo Mayor League Béisbol, en Mayor League Béisbol están viendo por el tema de ver de cuántos juegos lo van a hacer, lo más probable es que recorten el calendario, porque si se da el caso de que choquen con la Liga Mexicana del Pacífico, volvería a ver ese tema de diferencias, de conflictos, y más aún, cuando si bien el presidente de la República tiene un montón de problemas, juicios de parte de la gente, lo que tú quieras. La gente no quiere que salude. Eso está claro, pero el béisbol es algo que siempre ha estado en su cabeza, y pues imagínate, tú crees en las oficinas de la Liga del Pacífico, que levantan el teléfono, que es en la LMP donde se ha visto más acogedor, porque lo hemos visto en los parques, promoviendo determinaciones como la extensión a 10 equipos, entonces sí creo que sería un problema. Para mí, lo más sano sería que la LMP recorte su calendario y que la LMP pueda tener la salud de su temporada como regularmente pasa. ¿Que los dos recorten? ¿Pudiera ser? Puede ser, ¿no? Hay tantas cosas que hay que ver. O sea, que queden en un acuerdo de que a ver, ¿sabes qué? Liga del Pacífico vamos a iniciar este diciembre o finales de noviembre. Este tipo de cosas han pasado en Puerto Rico por cuestiones ajenas al deportivo, que han sido cuestiones de fenómenos naturales, económicamente los equipos están liquidados, pero reducción de calendario sí ha pasado. Pero bueno, amanecerá y veremos señores, siempre con el corazón en la mano y deseándoles que pase de manera tranquila al lado de su seres queridos estos días tan complicados.